¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video Esta es una mochila de la marca Rollins Especializado en hacer pelotas y guantes de Baseball Es en piel genuina Esta preciosa, tiene una calidad excelente Tiene todo lo necesario para... Si yo estuviera en la escuela, usaría esta Backpack De la misma manera se usa para viajar Esta preciosa, esta enorme Unos 25 litros de capacidad Un montón de compartimientos Todo es de gran calidad Enorme Una bolsa enfrente, otra bolsa Sus cierres de buena calidad Mucho espacio Como les digo, es una mochila escolar Pero... Fácil, se usa para viajar Con un compartimiento principal Enorme Con divisiones en frente, atrás Para la laptop Para cuadernos Para lápices Tiene de todo Esta sería una increíble inversión Por 149 dólares Seguramente te quedas con ella El resto de tu vida Un lado Un lado para poner botella de agua Están en este color En un color Más parecido a este Y en negro Esta está preciosa Me encanta Creo que esta es la que voy a comprar Por 149 dólares Rollings Piedad genuina Piedad genuina Preciosa Piedad genuina Piedad genuina Gracias.